Hola, bienvenidos a CIOs Dinero. Soy Carlos Enrique Rodríguez, subdirector de Semana. Colombia está llena de historias sorprendentes de resiliencia, adaptación y transformación que se han convertido en íconos de nuestro sector empresarial. Compañías muy valiosas y representativas con marcas muy cercanas, no solo a nuestra mente sino a nuestros corazones y que ya muchos de nosotros las sentimos como propias. Pero sobre todo porque se trata de compañías inspiradoras que despiertan fascinación pero también mucha admiración y respeto. No solo por lo que dicen sus indicadores y crecimientos sino también y tal vez lo más importante por el valor que han creado entre sus grupos de interés y que es reconocido por sus consumidores. Para mí es muy grato contarles que en el episodio del día de hoy nos acompaña la doctora Beatriz Fernández, la líder empresarial detrás de Crepes & Waffles, una de las empresas más emblemáticas del país y una de las historias más inspiradoras que tenemos en el sector empresarial colombiano. Este sueño que inició en un pequeño local en Bogotá hoy en día cuenta con operaciones en todo el país y en el exterior. Su historia es ejemplo pues se trata del papel protagónico de las mujeres en el desarrollo de las empresas y también de ser una compañía cuya base de trabajadoras son mujeres, más del 90% entre las cuales la gran mayoría son madres cabeza de familia. La doctora Beatriz nos contará su historia, la inspiradora historia de Crepes & Waffles que seguramente la ha compartido muchas veces. También conoceremos su trayectoria profesional, los principales retos que ha enfrentado y la visión de las mujeres en el liderazgo corporativo y los planes de la empresa. Además, cómo la pandemia nos transformará y cómo podremos reconstruir el crecimiento y la armonía empresarial. Semana Podcast presenta CEOs Dinero, una conversación con los líderes detrás de las compañías y organizaciones más relevantes de Colombia y América Latina. Su trabajo, su trayectoria, su visión de los negocios, sus experiencias más formadoras y su perspectiva del panorama actual de la economía. CEOs Dinero, un podcast de Revista Dinero. Conduce Carlos Enrique Rodríguez. Doctoria Beatriz, ¿cómo ha estado? Un placer saludarla y bienvenida a este espacio. Mil gracias por acompañarnos. Hola, Carlos. Bueno, pues qué honor estar aquí con ustedes en este espacio tan importante. Voy a compartir mi historia que, sin duda, yo creo que para mí ha sido algo tan mágico que espero que esa magia se las pueda compartir como fue. Tal como fue para que se pudiera crear una empresa como es esta hoy en día y que está en el corazón de todos. Antes de empezar, doctora Beatriz, ayúdenos a compartir con nosotros la historia de Crepes & Waffles. ¿Cómo se convirtió en una de las marcas más queridas y emblemáticas de los colombianos? ¿Cuál fue la receta? Hace 40 años. Hace 40 años cuando éramos unos adolescentes jugando a hacer empresa. Estábamos en la universidad, nos faltaban dos años para acabar. Y arrancamos esto, pero era como una idea adicional a donde supuestamente cada uno iba a trabajar. No teníamos experiencia, mejor dicho, experiencia no había. Había un inmenso amor. Y ahí entendí la capacidad del amor para superar todas las pruebas. Y curiosamente, en ese momento, cuando nace Crepes, los dos papás, mi papá y el papá de Lalo se quebraron. Entonces, era como si se derrumba algo y nace otro. Para mí, yo siempre lo he llamado como sucesos fantásticos y mágicos. La receta de los waffles era una receta que la sacamos de un libro inglés y yo la hacía tal cual. Pero los waffles eran como un ladrillo. Comerse un ladrillo. Obviamente, yo lo llenaba de sabores, arequipe, chocolate, agrass, crema chantilly, helado, todo eso. Y el sabor, al final, era delicioso. Pero la sensación en el estómago, para mí, no era placentera. Y yo le decía a Lalo, estos waffles son horrorosos. Para los que no saben quién es Lalo, Lalo es mi compañero de fórmula. Su nombre es Eduardo Macías, pero no le puedo decir de otra manera, porque así lo conocí, con su apodo. Ese es Lalo, mi compañero de fórmula. Y a los 15 días, llegó una señora, en un tono fuerte, regañón súper bogotana, y me dice, chinita, tus waffles son horrorosos. Yo me quedé mirándola y la señora entra a la cocina, se mete, destapa las ollitas, todo en miniatura, abre la nevera, se queda mirándonos y nos dice, esto me parece muy simpático, yo les quiero contar que soy experta en waffles, así que les voy a traer mi receta preparada y escrita. La señora se fue, a la hora llegó, con la receta preparada y escrita. Es la receta que tenemos hoy en día, y la señora nunca volvió a aparecer. Pasa un día, dos, cinco, y yo le decía a Lalo y la señora, y la señora, y yo le decía, es Dios, y es que Dios nos está hablando, nos está hablando, y a mí me hablaba en paisa, ¿qué hubo? Pues muchachos, ustedes que son capaces de hacer, sus familias hicieron mucho por ustedes, ahora ustedes, ¿cómo van a responder? ¿Qué son capaces de hacer por sus familias? Eso fue lo que yo sentí, y le dije a Lalo, Krebs tiene que ser algo más que un buen negocio. En el mes número uno se me va juntando todo esto que para mí fue un golpe, yo sentía una magia especial que se me abrió en mi corazón y en mi mente como un bombillo, en donde comencé a entender que Krebs tenía que llenar de alegría el corazón, de conocimiento el pensamiento, de sensaciones el alma y de sabores el paladar. También entendí la importancia de las relaciones humanas y la importancia de cómo nos tratamos todos, y a eso le di un significado de economía. Comencé a hacer mis propias fórmulas de cómo hacer una empresa a mi estilo. Esa idea que nació en esa cocina, en medio de las ollas, en un tamaño más pequeño de las dimensiones que tiene hoy, con un ángel que se le apareció y le dio una receta maravillosa que hoy todos disfrutamos, ¿hoy qué es Krebs? Hablando desde el punto de vista organizacional y de estructura, estamos hablando de una cadena de cuántos restaurantes, cuántas personas trabajan con usted, cuántas mujeres están con ustedes trabajando. Bueno, Krebs hoy tiene un tamaño, somos 6 mil personas trabajando. Para mí Krebs no se volvió una empresa, para mí era mi forma de manifestar mi ser, que más que empresaria, soy artista, y mi ser artista me llevó a crear una empresa en donde al arte le di un valor impresionante, donde cuando comencé que no era fácil ser líder, no era fácil ser mujer, no era fácil como niña que era hablar de amor, hablar de humanizar la economía, hablar de humanizar la empresa, espiritualizar también la empresa y la economía. Para mí no sabes lo difícil que fue sostenerme en este pensamiento y comencé a darme cuenta que me fui enfocando para poder expresarme y sostenerme sola, porque es que esto crea un camino de soledad impresionante. No existía en ese momento ni redes sociales ni comunidades que uno pudiera acercarse de mujeres que estuvieran por un camino parecido, pero para mí comencé a escribir, yo comencé a cantar, a bailar, la poesía fue una gran fortaleza para mí, era mi manera de encontrar fuerza y de conectarme con mi visión y mis valores y mi manera de permanecer con un corazón abierto, lleno de amor, a pesar de los retos y las dificultades. Encontré a una poeticia afroamericana que me inspiró porque ella decía que la poesía era una manera de saber que nos permite convertir nuestro sentir en pensamiento y luego en acciones, así que la poesía también es un llamado a la acción. Y ahí comencé a irradiar todo esto en la empresa y a transformar todo ese aburrimiento que puede ser trabajar, que yo les decía es que yo no quiero que ustedes vengan a trabajar, trabajalar. Yo comencé a buscarles significados a las palabras, yo quiero que ustedes vengan a descubrirse, a sacar el potencial máximo que son. Es que yo veía el inmenso potencial que todas las mujeres tienen, los responsables que eran, los hijos, el compromiso con la vida, con su educación, con su salud. Veía la fuerza y también veía lo que las limitaba, que eran sus propias creencias, las cuales yo también tenía. Entonces me comencé a dar cuenta que mis miedos e inseguridades, yo también los tenía que superar. Y yo les enseñaba aprendiendo y aprendía enseñando. Por eso buscaba maneras de expresarme de una forma auténtica y real. Porque mi interés era que todas las personas se construyeran a sí mismas para evolucionar. Yo no veía a Krebs como un trabajo, sino como una obra en donde la evolución a través de una disciplina, de un trabajo, era su forma de crecer para aportarle a la vida y al país. Yo no quería ser líder de un grupo, yo quería que todas fueran líderes en su propia tarea. Y ha sido eso lo que he buscado desde que arranqué. Es que creo que nadie puede depender de nadie, pero sí de la responsabilidad de cada uno por sí mismo. Krebs venía con un crecimiento importante, penetrando en los corazones de la gente, en el sabor de la gente, en esa cercanía y en la experiencia que genera entrar a un restaurante de Krebs. Veníamos muy bien y el país venía muy bien, más o menos creciendo con tranquilidad. Y nos aparece la pandemia. En este escenario, ¿cómo cambia un poco el proceso que ustedes tienen adentro? ¿Cómo se ajustan en medio de la crisis? ¿Y cómo avanzan en esa palabra que a veces es un poco manida de la reinvención, no solo de la organización misma, sino de las mismas trabajadoras? Porque uno veía iniciativas de ellas alrededor de cómo mantener activa la oferta de una empresa como Krebs. ¿Cómo se reinventaron? ¿Qué fue lo que hicieron en este último año en medio de la peor crisis que hemos tenido todos? Para mí, yo tengo que volver un poco a la historia. Y en la historia, cuando comenzamos, yo hacía plancha. Yo nunca había hecho un Krebs, ni nada, nada. Yo hacía plancha. Y yo disfrutaba haciéndolo. Y mi cara, mi corazón de niña, hacía que yo dijera todas las metidas de patas que hacía, por ejemplo, en ese desconocimiento. Entonces, yo, por ejemplo, hacía un Krebs de pollo, pero en una plancha chiquita. Al lado hacía, al tiempo, uno de arequipe, pero las salsas se regaban. Y yo le decía al señor que estaba al frente de la barra, Bueno, hoy te vas a comer algo que te va a dar dulzura. Un Krebs de pollo con un toque de arequipe. Y comenzaba. Y de pronto yo iba a sacar los helados que no estaban en esas vitrinas lindas que tenemos ahora, sino que estaban en ese baúl. Y eran durísimos. Y yo no podía sacar una bola de helado. Entonces, yo, necesito músculos. ¿Quién me ayuda? Hay que sacar un helado. Y entonces decía alguien yo. Y entonces, claro, hacían unas bolas horribles. Y yo, bueno, la bola que está de helado está horrible, pero es que la sacó él, por favor, a la más bonita, para que no me echen la culpa a mí. Entonces, todo se volvía como una fiesta. La gente me ayudaba a separar los platos plásticos, a separar los Krebs, a llevar, a pasar por encima del otro el Krebs. Entonces, se crearon unos lazos que fueron tan inquebrantables que hoy. Eso también fue unos lazos fuertes que nos sostuvieron en esta crisis tan fuerte que fue la pandemia. Que después de ese momento de pánico, cuando ya logramos respirar, yo misma sentí una gran fuerza adentro que me venían de no sé dónde. Y dije, bueno, podrá venir una pandemia que nos acabe y nos pare por un momento, pero no puede acabar con nuestros sueños. Y las empleadas, que también fueron un soporte, decían, y si nos toca después comenzar a trabajar sin ningún salario, nosotros estamos ahí para hacer lo que sea y salir nuevamente y levantar esta empresa. Esto fue llanto, risas. Esto era como equipo, aquí estamos. Y fue tan emocionante que, mira, estoy con las lágrimas. Es que fue muy lindo. De lo malo, de todas las muertes, la tragedia, el desempleo que trae todos los cierres de empresas y de todo. Hay algo muy lindo que fue ver a todo un equipo comprometido. Entonces, ¿qué comenzamos a hacer? La Academia de las Artes que tenemos, que es algo inmensamente maravilloso, montó un espacio en línea donde estuvimos toda la comunidad Krebs y Waffles, es decir, nacional e internacionalmente conectados, aprendiendo. Atravesando este momento, juntos aprendimos de neurociencias, de finanzas, de cómo optimizar nuestra salud, prácticas como el mindfulness. También aprendimos cómo educar en tiempos de pandemia, cómo soportarnos en tiempos de pandemia. La verdad, les estoy mencionando, pues, algunas cosas porque son muchas. Vinieron artistas externos, artistas internos y cantamos con toda la comunidad Krebs y Waffles. Nos reíamos, nos levantábamos a respirar, a hacer ejercicio juntos, a hacer clases de danza. Es que fue muy lindo esta parte. Y no nos mirábamos, no nos tocábamos, pero nos sentíamos. Y para mí, por eso es que yo siempre he dicho, si Descartes dijo, pienso, luego existo. Yo, Beatriz, digo, siento, luego existo. Y esa es la emoción que me mantiene viva y que nos mantiene a todos vivos, reponiéndonos y saliendo adelante a pesar de las caídas. Así que después también decidimos llegar. Nunca fuimos amigos del domicilio, pero comenzamos y fue una necesidad. Entonces, las plancheras o la que hacía lados o la mesera decían, yo, yo sé montar en moto, yo hago domicilios, la otra yo en bicicleta, otros íbamos a pie. Todos nos volvimos domiciliarios con todas las técnicas, la práctica de inocuidad, que es súper exigente esta parte en Krebs. Y llevamos la belleza del corazón a la soledad o a los temores que podía tener una familia. Y comencé a hacer videos, cocine fácil con Beatriz y Krebs, se lo hace aún más fácil. Entonces, comencé a darle otros usos a las salsas, cómo podían usar un curry de mil maneras, cómo podían usar un pesto, una boloñesa, en fin. A usar la creatividad y aparecen todos los videos. Y comencé a grabar y comencé a jugar con la cocina. Y jugar con los sabores. Es que para mí, jugar en todo esto me parece delicioso. También ustedes ensayan a hacer una comida deliciosa de restaurante usando su creatividad. Les confieso que todos estos momentos tan difíciles solamente muestran el valor que somos, el valor que tenemos, el potencial que tenemos. Digo, sí, no es fácil. Claro que no es fácil, pero tampoco es imposible. ¿Cómo es un poco el tema de la Academia de Artes? ¿Qué es la Academia de Artes? Uno podría semejarla como una universidad, un centro de estudios, un proceso de formación, de capacitación. ¿Qué es realmente eso en torno a la familia de Krebs & Waffles? ¿A cómo funciona la organización? Hacer una empresa de este estilo no es fácil porque era ir en contra de lo establecido. Nosotros le dimos el valor al arte. Yo consideraba que el arte era fundamental para la construcción de una sociedad y en este caso para la construcción de nuestra comunidad de Krebs & Waffles. Imagínense que yo me volví cantante y ser cantante, escritora sin serlo, poeta sin serlo, bailarina sin ser bailarina. Mejor dicho, ahí es cuando uno comienza a ver todo lo que es capaz de hacer cuando se atreve. Y yo tal vez me quedé con las ganas de cantar y bailar en escenarios, pero bueno. La vida me dio la oportunidad de crear una cultura organizacional con enfoque artístico. Porque sí, una vez me preguntó un periodista alemán hace como 15 años, ¿y qué tipo de liderazgo es este? Esto es un liderazgo emocional con enfoque artístico. Así que, ¿por qué digo que fue emocional? Porque yo tenía una intuición súper afinada y la razón me daba la certeza de caminar por el camino correcto. Pero además le ponía a todo lo que hacía, poesía, música, todo, y así enseñaba. Inclusive enseño los platos cantando, enseño todo para que todo entre con la delicia que le debemos dar al sabor que tienen nuestros platos. Y por eso la Academia de las Artes nace hace tiempo ya con un propósito de brindar herramientas socioemocionales, de crear conciencia, de crear un propósito en cada uno de nosotros, en cada uno de los seres que participan en esta obra, que potencialice las habilidades y talentos para que cada uno lidere su propia vida. Es que a mí me encanta cuando la gente se vuelve extraordinaria en lo que hace, sin necesidad de tener a alguien vigilándolo para que lo haga. Es que la autonomía moral me encanta. No sé si todos nacemos para ser artistas, pero lo que sí sé es que la expresión creativa es una necesidad fundamental y humana que nos lleva a entender quiénes somos. Por eso esta Academia nace como un medio en que todos podamos encontrarnos, desde nuestra expresión creativa, en un lugar íntimo y humano. Espacios donde la música, el arte, la meditación, prácticas de una cultura regenerativa, sabidurías ancestrales, entre otros, son instrumentos importantísimos para exaltar lo que nosotros somos y sacar nuestro potencial. Pasemos un poco, doctora Beatriz, a su historia. Es decir, ese recorrido de la universidad, en medio de la universidad, abrir un local, empezar a trabajar en Krebs. ¿Cómo fue creciendo usted personal? Nos estaba contando de sus dotes y calidades artísticas, pero desde el punto de vista profesional, administrativo, ¿cómo fue un poco ese crecimiento a la par en que la organización también crecía y en que las necesidades iban cambiando? ¿Cómo fue un poco ese ajuste de su vida profesional, personal y laboral? Todo cambia, todo cambia. Los negocios cambian, la vida cambia, las costumbres cambian. Yo me iba adaptando a cada situación, pero la primera fue adaptarme, adaptarme no, fortalecerme yo misma. Es que hablar de amor, hablar de todo esto que les dije, era ridiculizado. Nuestra sociedad valoraba la lógica y lo racional por encima de todo esto. Por eso hablar de amor y de todas las prácticas que nos llevan a un conocimiento no conceptual era una locura, pero yo me fortalecía allí porque creo que era más locura negar estas maneras de saber y de habitar en el mundo, más locura es negarnos todo esto, que es indispensable a nuestra existencia humana. Esta es una manera que para mí era la forma de habitar y de no fragmentarme, porque nos enseñan a todos muy bien un estilo de empresa totalmente occidental. Y si uno va a ver las comunidades indígenas o las afro, ellas enseñan todo esto, pero yo lo hice intuitivamente. Son estos los valores míos y yo creo que jamás hubiera podido hacer empresa de otra manera, porque cuando todo tiene un sentido y un propósito, la obra es infinita y como tú decías, todo cambia, las costumbres cambian, el mundo nos lleva a una constante innovación y también evolución, incluso los negocios pueden fracasar, lo que antes era exitoso ya no, lo que antes se hacía de una forma pues ya no, pero en cambio un proceso de transformación social y de amor jamás puede acabarse porque es un movimiento y no un producto. Usted mencionó una cosa que me parece bastante interesante y es a lo que se tuvo que enfrentar en una sociedad que piensa únicamente desde el punto de vista de la lógica, pero además usted tiene una experiencia adicional y es enfrentarse a una realidad, y voy a utilizar una palabra que puede sonar un poco fea, machista en medio de los escenarios en donde hemos desarrollado nuestra actividad empresarial en Colombia, que ha sido marcada más por el tema de los hombres y el liderazgo de los hombres. ¿Cuáles han sido esos retos que usted ha enfrentado en ese liderazgo femenino que ha logrado capitalizar una empresa tan importante como Krebs & Waffles? Pues mi desafío individual, mi gran reto era sostenerme, sostener mis pensamientos, sostenerme en mi esencia. Es que las críticas y la ridiculización eran todas y por eso la soledad era mi compañera, nadie me entendía. Inclusive yo hacía de todo por mantener viva mi chispa, mi entusiasmo, mi alegría, y por eso creo enormemente en el poder de la alegría, en el poder de mantener vivo el entusiasmo y las emociones que realmente son la chispa que todos tenemos mientras tenemos vida, que esto para muchos era estúpido, esto era, qué ridícula, debía escribir una novela rosa, todo. Y claro, imagínense la inseguridad para mí, una niñita. En ese momento tuvimos una reunión de mercadeo que vinieron, eso fue como en el 86, y llegan los duros nacionales e internacionales. Yo les dije que para mí no habían reglas de éxito, sino que había mucho amor en el corazón y que el amor se volvió una potencia imparable. Pues ridícula, tonta, boba, debe decir eso en un confesionario. Pero hoy en día hablar de tener en cuenta la parte humana y anteponer esa parte humana y la necesidad humana ante el resultado económico era otro reto. Cómo necesitábamos recursos, pero no teníamos plata. Yo atendía, yo llevaba a las empleadas cuando estaban enfermas, mis médicos, hasta que cuando pudimos, pudimos hacer algo realmente contundente, pues hicimos planes de salud, planes de vivienda y todo eso. Es que anteponer, como lo hicimos nosotros, la humanidad y la necesidad humana a los resultados económicos, nos trajo sorprendentemente algo que fue muy sólido, que todo y cada año tuviéramos un crecimiento exponencial. Y para mí esa fue la gracia y la fuerza que mantuvo a una empresa y nos ha llevado a estar donde estamos hoy. No sé si yo me salí de la pregunta, pero es que me emocioné. Cuéntame. No, no, no. Está muy bien porque un poco el tema eran los retos que ha venido enfrentando y cómo los ha hecho y cómo logró hacerlos desde el punto de vista no solo de la capacidad administrativa y organizacional, sino también desde el punto de vista de género en una sociedad que ha sido machista y donde el desarrollo empresarial ha estado marcado por el liderazgo masculino. Ustedes tal vez de las personas o las mujeres de vanguardia que han roto esos paradigmas, ¿cómo ha sido enfrentarse a eso? Es que ha sido durísimo porque además de ser una niña en una sociedad machista, la mujer hablando de amor y de cosas que no se tenían en cuenta, hablando de humanidad y de humanizar la economía que hoy se llama responsabilidad social, yo la llamaba hacer empresas con amor, hoy se habla de capitalismo consciente, yo la llamaba el amor en acción. También me decían que contratar mujeres es un rollo, las mujeres son chismosas, necias, se embarazan. Bueno, en fin, toda esta cantidad de cosas y contratar a los hombres es mejor. Todo significaba para mí una soledad profunda y un camino lleno de críticas porque esto era ridiculizado y más porque venía de una niña aprendiendo a ser mujer y a defender sus pensamientos en la práctica, pero enfrentándose con una gran fuerza para mantenerlos. Por eso yo digo que yo no veo la empresa como el conjunto de personas que están trabajando por un resultado. Yo veo a la empresa como una institución que nos une a todos, a la familia como una empresa, a cada persona como una empresa y como empresa debemos fortalecernos, estructurarnos y volvernos y pasar de ser seres ordinarios a ser seres extraordinarios. La mediocridad no cabe en mí, he sido súper exigente conmigo y también con la evolución mía y eso es lo que he tratado de enseñar en los demás. Y también he tenido que romper muchos paradigmas en mí. Trabajarse cada uno en sí mismo es potencializar la obra que cada uno haga. Usted mencionó una persona que le ayudó mucho, de la que no conocimos nunca más nada, que fue la señora que llegó, la señora Cachaca, que le dijo esos Krebs están muy feos y le abrió una puerta que seguramente fue la que le permitió crecer y convertirse en lo que hoy es Krebs. ¿Quién más colaboró, de esta señora no conocemos su nombre, pero de los que estuvieron al lado suyo, que la impulsaron en medio de la crisis, de los retos, de los sesgos que había, de las brechas que se mantienen, que la impulsaron y le dijeron para adelante? ¿Qué aprendió de la gente que le ayudó y le dio la mano en algún momento? Para mí, las mujeres de Krebs son unas mujeres valientes, guerreras, son unas mujeres que le apuestan a todo. Es más, a mí me tocaba aprender a liderar un grupo que dos o tres me llevaban 15 años y yo tenía que aprender a cómo manejarlas, pero con lo que yo actué por leerme un libro, entendí que liderar no es no tener ni sentimientos ni emociones, sino al contrario, fundirnos o sensibilizarnos con las necesidades de otros. Cuando yo veía las fuerzas de ellas, lo que tenían que vivir, llegaban golpeadas, es que era una situación, había mucho también analfabetismo. Yo, cuando comenzamos a escribir los pedidos, no sabía leer, entonces comenzamos a inventar un lenguaje hasta que después comenzamos también a educar y a enseñar a escribir, a leer, todo este tipo de prácticas, pero ellas me mostraron el valor que tienen ellas por la vida. Luego yo no podía entristecerme por cualquier situación ni debilitarme por cualquier otra circunstancia, sino al contrario. Así que mis mujeres son unas grandes maestras, mi papá fue otro gran maestro mío. Es que la visión que yo tengo de la vida mía es su visión. A veces que yo ya estaba agotada, que yo enseño aquí, dañan acá, corrido acá, destruyen acá. Y yo, papi, es que ya no puedo más. Y yo así con lloriqueas, papi, es que no puedo más. Y mi papá con su fuerza en la voz y manoteando me decía, hija, yo pensaba que me iba a decir, hija, mira, tranquila, delega, hija, ya no pueden parar. Tienen un compromiso muy grande, primero con el de arriba, segundo con la gente. Hay que ayudar a la gente. Imagínense lo que mi papá puso en mis espaldas. Entonces yo les transmitía a todas ellas y todas nos empoderábamos a la vez. Entonces cuando había problemas y situaciones así donde yo tenía que tener fuerza, me acordaba la frase de mi papá respecto a la aproximación con los problemas. Hija, bienvenidos los problemas. Si no existieran, no tendríamos cómo probarnos. Entonces ahí yo cambiaba. Es que nada es fácil y todo es posible. Y también cuando comenzamos, pues mi visión sobre el dinero. Entonces comienza la gente ahí. Es que el dinero es peleas, es conflicto, es una maldición. Y yo no. Y a todo el mundo le enseño. Es una bendición. Todo depende de cómo se hace y en qué se utiliza. Todo esto me confirmaba que lo más importante para ser empresa era primero ser y que cada uno sea y siendo cada uno el potencial que es, se genera abundancia entre todos. Usted mencionó hace unos minutos, doctora Beatriz, el tipo de liderazgo que tiene. Pasemos un poco a ese escenario del liderazgo. Usted hablaba del liderazgo emocional con enfoque artístico. Hoy, ¿cómo son los liderazgos? En estos 40 años de historia de Crepes, ¿usted qué ha visto pasar a muchos empresarios, proveedores, pymes, colegas, en fin? ¿Cómo ha evolucionado el liderazgo y hacia dónde va caminando ese liderazgo en el mundo empresarial? ¿Cómo lo está sintiendo usted? Bueno, la visión del líder en ese momento cuando arrancamos era que un líder no podía mostrar sentimientos, ni conmoverse, ni llorar, ni reírse, ni tengo miedo, ni tengo dolor, ni tengo nada. Porque todo eso era símbolo de debilidad. Y más que venían de los hombres, además que nos pusieron a arrastrar una historia que no es la nuestra. En Crepes y Guafos, por ejemplo, porque todo lo que he aprendido es que hay que hacer partícipe a la gente del desarrollo. Es que hay que contarle a todo el mundo, estamos en la olla, tenemos que ahorrar esto. Estos desperdicios nos llevan a esto. Por favor, yo sé que mucha gente tiene hambre y tiene esto, pero no se lleven las pechugas entre las pechugas, ni los camarones entre las calzones, imagínense. Esto puede ser horrible contado aquí. Pero yo le decía a la gente, no agotemos la fuente, porque toda esta fuente, si la agotamos, no vamos a tener empresa, porque toda no la hemos comido. De manera que, ¿qué quieren? ¿Una empresa para comer o una empresa para progresar? Y entonces vamos a hacer esto y esto. Entonces siempre se participe a la gente de las diferentes situaciones, porque no, todas eran bollantes. Además, con todos los temas que pasan en el país, pues todo eso frena y endurece el corazón. Pero para mí, ser líder es una manera de ser, es una manera de entenderse, es una manera de imprimir carácter, de irradiar valores por toda la organización. Y un líder que solamente busca deseos de poder y ambición, solo logra destrucción y caos. Pero cuando un líder se mueve, anteponiendo la humanidad y reconociéndola en todos, genera humanidad, valga la redundancia, genera armonía, genera desarrollo, genera abundancia, genera progreso y prosperidad. Entonces, ese ha sido el enfoque y por eso el mundo necesita más líderes con mente de guerrero y con corazón de poeta. Hay muchas investigaciones, el Foro Económico Mundial, McKinsey, que han dicho que entre más mujeres estén las organizaciones, hay más eficiencias y mejores resultados. Y de pronto, Krebs es un ejemplo de eso. ¿Cómo incentivar los liderazgos, en especial los femeninos, en el papel no solo de las empresas, sino también incluso del tema de gobierno y de las otras iniciativas que puedan estar lideradas por mujeres? ¿Cómo hacemos para romper y cerrar esa brecha que nos ha alejado tanto de unos resultados que han sido demostrados que generan las mujeres al mando de organizaciones y de gobiernos? Bueno, en Krebs tenemos 92% de mujeres de los 6.000. 92% de mujeres y 72% son cabezas de familia. Emplear a las mujeres es darle alma a los negocios, es darle una visión como de humanidad, de abrazo, ya que son multiplicadores, que el rol de la mujer es un rol multiplicador en el crecimiento de nuestra sociedad y en la transformación de la misma. Krebs es un ejemplo vivo de que ha sido un acierto emplear mujer, ha sido un acierto verlas progresar a ellas y a sus familias. Es que a mí me gusta la mirada a los talentos, a los valores, a la integralidad de una persona, a su capacidad de ser. Y me encanta escoger a las personas por méritos y así darle el verdadero valor a la palabra merecer. Porque a mí esto que hablaban paridad en las empresas, en los gobiernos de hombres y mujeres, la verdad es que todos, todos tenemos que educarnos para poder mirarnos, hombres y mujeres, desde otro lugar, desde el lugar de que somos humanos, todos llenos de miedos, llenos de todo, pero llenos de talentos que son complementarios. Y yo lo veo en Lalo y en mí. Mejor dicho, todo lo bueno en lo que yo no lo soy y yo era buenísima en lo que él no es. Entonces nadie tiene que saber todo, pero todo es un complemento y la humanidad es un complemento. Y cuando nos miremos desde esa perspectiva, entenderemos que la diversidad es la riqueza más grande, que los diferentes talentos son la abundancia más grande, como los diferentes sabores o productos que existen en la naturaleza. Y todo para mí, lo pongo como el ejemplo de una orquesta. ¿Quién dijo que el violín tocado con maestría va a ser el único importante? ¿Y dónde dejamos el piano? El bajo o el triángulo que suena dos veces, pero que complementa. Es que si todos desarrollamos el talento que somos, seremos una potencia. Colombia es un país que es de verdad, es como la joya de la corona latinoamericana y se nos caracteriza por tener esa fuerza, ese empuje y en esa alegría. A mí me gusta no confundirme con ningún otro tema distinto en todo lo que sucede alrededor, sino enfocarme en desarrollarme, desarrollar mi ser y llevar a todo el mundo, hacerle frente a ese tipo del autoliderazgo. Se lo preguntaba por el tema de las mujeres porque la pandemia dejó en evidencia algo que ya sabíamos pero que se profundizó y es que en el tema de desempleo particularmente las cifras más dramáticas, aunque en general todas son dramáticas, pero las más dramáticas las tienen las mujeres y los jóvenes. ¿Qué está pasando en términos de inequidad ahí y cómo cerrar de nuevo ese tipo de distancias y brechas que se están generando? Uno ve que hay unas nuevas iniciativas que poner el tema de la discusión de las mujeres en el sector empresarial y de liderazgos públicos es muy bueno porque pone sobre la mesa las cosas, pero ¿cómo pasamos de la mesa del Excel a la realidad? Bueno, a mí la verdad es que en todos los momentos, de todos, no solamente de pandemia, de todo, para mí la respuesta sería crear más emprendimientos. Es que es un momento donde se nos mostró una realidad y la realidad es que la empresa es importantísima para el desarrollo de un país. Crear empleos y dignificar a las personas, crear realmente una obligación, una visión que tiene que inclusive ser enseñada, como también tiene que ser enseñada. No sé cómo, pero tenemos que aprender a trabajar, a que el trabajo dignifica y que el trabajo para mí es mística y así lo he trabajado en CREPS. Y cerrar todas estas brechas y crear estas diferencias entre hombres y mujeres es como quitar la costumbre de que el hombre solamente es el que tiene que ser proveedor. Cuando se le da ese título de proveedor, la mujer pierde valor. Cuando la mujer también es proveedora de vida, de economía. Alguien decía por ahí que leía el otro día que las mujeres están locas, quieren ser como los hombres, pero es que no se han dado cuenta que cuando a las mujeres se les entrega comida, ellas hacen una cena. Cuando se les da una casa, ellas lo convierten en un hogar. Cuando se les da esperma, ellas la convierten en un hijo. De manera que esas miradas hombre y mujer, en este momento de la historia de la vida en la que todos estamos participando, es cerrarnos a la posibilidad de vernos como seres humanos. Y todos sentimos miedos, alegrías, de todo, absolutamente todo. Debemos crear más empleos. Ahoritica con la tecnología que también nos mostró que el mundo se va a volver cada vez más virtual, pues crear oportunidades de también comenzar a hacer avances tecnológicos, enseñar, abrir otros caminos, a entender que la vida no solamente es trabajar por trabajar, sino trabajar por evolucionar, creando oportunidades y únicamente los emprendimientos, los que ya están hechos, las empresas, son las únicas que generan más empleo. Esos empleos que se perdieron con la pandemia, esos empleos que obviamente ponen al hombre a trabajar, a la mujer irse a la casa, esos empleos que no dignifican, sino que arrastran la soledad o lo duro, que es ser mujer en un mundo machista, donde la mujer se encarga de los hijos y los hombres se desentienden. Entonces, crear empleos para mí es la solución. ¿Qué reflexiones le ha dejado la pandemia? Digamos, ha sido una temporada sin duda muy compleja, de grandes pérdidas, no solo de vidas humanas, sino de destrucción de valor, de retroceder décadas en avances que habíamos tenido en lo social, pero también debe tener algunas lecciones que debemos aprovechar hacia el futuro. ¿Cuáles son esas reflexiones que le deja a usted esta pandemia? Mis reflexiones fue darme cuenta de lo efímera que es la vida, de lo tontos que somos los seres humanos perdiendo el tiempo en violencia, en no cerrar ese círculo vicioso, hambre y violencia, violencia, hambre. Me he dado cuenta de la importancia que trae el estar de la mano el empresario con el gobierno. Es que la empresa y el gobierno deben ir de la mano para potencializar, hacer crecer, ayudar a que haya emprendimientos, a crear capital de riesgo para que las nuevas ideas, crear ideas es fácil, pero sostenerlas en lo difícil. Entonces, todas esas ideas hay que promoverlas. También me he dado cuenta de que lo importante que es encontrar momentos como este de la pandemia donde nos hizo ver la importancia de lo que es la tierra, de lo que es la naturaleza. Muchos salían a sus fincas que iban una vez al año o de vez en cuando, pero da la importancia a la tierra, a la agricultura, al campesino. Yo le cambiaría, un día dije que cambiaría la pirámide en donde el agricultor y el campesino, que son los que nos proveen de vida, tengan la importancia que les debemos dar. Sin vida, sin tierra, sin conciencia, no hay comida, ni hay vida. Pero esta pandemia nos hizo ver la importancia de trabajar, de valorar el trabajo, de valorar el estar unidos. A mí me hacen una falta, los abrazos, no te imaginas. Yo soy abrazona, a mí me encanta el contacto con la gente, me encanta abrazar, me encanta sentir la vida que cada uno emana. Y para mí, esta pandemia, también me hizo darme cuenta de la riqueza que hay en lo simple, de lo importante que es una vida simple, donde nos dábamos cuenta que ni siquiera la ropa, nos poníamos la sudadera, lo que nos hiciera sentir cómodos en casa. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Cuáles son las necesidades que tenemos como personas? ¿Cuáles son las necesidades que tenemos como país? Estos son CEOs Dinero, el podcast de Revista Dinero. Presenta Semana Podcast. ¿Cuál debe ser el papel de los empresarios? Y es que usted mencionó hace unos minutos una cosa bastante interesante que hoy hablamos de capitalismo consciente, de responsabilidad social empresarial. Cuando hace, usted ya lo tenía en su panorama, clarísimo de cómo debería ser la empresa. ¿Hoy cuál debe ser el papel de los empresarios? Porque muchos están pensando que el crecimiento en los ingresos, que el aumento de las utilidades, que un EBITDA mejor, eso no va a ser suficiente en medio de un descontento social y de las profundas grietas que ha dejado la pandemia. Que una vez, frente al presidente de Alemania y a los delegados que vinieron, nos invitaron a varios empresarios a almorzar con ellos. Cuando el presidente de Alemania, que era el Mood Kohler, vino en el 2008 y hablaba que por qué había tanta violencia, guerrilla, paramilitarismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y contó su historia. Y su historia iba a que yo, cuando fui empresario en Alemania, yo le regalé un edificio a mi gente y todos siguieron igual y todos siguieron igual de amargados. Entonces yo le dije, es que todos ustedes, los que manejan el poder en el mundo, todos han hablado de crecimiento económico, de desarrollo económico y ninguno ha hablado de crecimiento interior, de desarrollo interior y mucho menos de amor. Yo los veo a todos aquí preocupados por nosotros, gracias, pero yo les puedo decir que CrepsiWaffes es un ejemplo vivo de que se puede humanizar y espiritualizar la economía global. Y por un lado, hoy el empresario tiene que saber que un líder tiene que apoderarse del amor porque al amor le faltan líderes y a los líderes le falta amor. Y eso suena a frase de cliché, pero realmente esa es la fuerza que permanece inquebrantable porque el descontento que hay y los odios que se promueven y la violencia que se promueve y todo eso no genera ni unidad ni genera desarrollo y mucho menos confianza. Entonces, si se destruye la confianza, se destruye la esperanza y en cambio mostrando hechos con acciones, siendo coherente, no es llenarnos de discursos bonitos, es llenarnos de acciones importantes, teniendo no solo palabras y teorías que crean ilusiones sino mostrando hechos y realidades. es que el empresario tiene que hablar de la importancia de lo que ha hecho en el mundo, en su mundo privado que es su empresa con la gente, en todo el desarrollo que ha tenido el país, es que se le da protagonismo a otras historias en el país, pero a los empresarios tal vez que genera tanto odio porque es que esto es una cosa que es un círculo vicioso que yo por eso no miro noticias, no miro nada porque me contamino, no me gusta contaminar mi ser, pero quiero decirles que al empresario le ha faltado educar, la empresa se vuelve como una universidad de la vida y para muchas de nuestras personas, yo lo digo en el caso Creps que no sabían escribir y todo, ahorita hay bachilleres, graduamos todos los años bachilleres, han sacado a sus hijos adelante, Creps y Wafle se volvió un medio de educación, un medio de formación, un medio donde aprendieron cosas prácticas en la vida y el empresario y el país es que la empresa no solamente somos los que hacemos y generamos ideas sino que el gobierno también debe ser una empresa que enseñe cómo amar la vida, cómo amar el trabajo y a los empresarios nos ha faltado comunicar al mundo todos los beneficios que trae para sus empleados, para el desarrollo, para la sociedad en general, trae innovación, trae nuevos servicios, tecnologías, nuevos modelos, crea estilos de vida, dignifica la vida de la gente, trae innovación, trae marcas, cuando trae marcas y genera todas estas ideas, trae variedad, colorido, alegría, desarrollo para todos, imagínense, un mundo sin empresa privada, sin empresas, sin ideas creativas, sería un mundo gris, aburrido, sin alegría, sin creatividad, sin capital, un mundo empobrecido, pobres en mente, pobres en desarrollo, pobres en espíritu, pobres en capacidad de crear y de generar desarrollo, sí, un mundo empobrecido, por eso para mí, una empresa, somos todos, y si todos nos vemos como una empresa donde uno evoluciona su ser interno y potencializa en la acción, sacaremos a Colombia de esta crisis y de muchas más. Antes de terminar, doctora Beatriz, quisiera que usted, que es un ejemplo de inspiración para muchos emprendedores que nos están escuchando, pero también para muchos empresarios que de alguna manera no la han pasado tan fácil en este último año, quisieran escuchar de su voz alguna, yo no digo que consejo, porque eso suena a veces bastante pretencioso, pero sí como un mensaje en un momento tan difícil y tan complejo que nos tocó vivir, pero donde estamos como con la esperanza de que estamos ya reactivándonos y que vamos a ver luz al final del túnel. ¿Cuál es ese mensaje para las pymes, para los emprendedores, para los empresarios grandes, para sus colegas que participan en actividades empresariales grandes? ¿Cuál es el mensaje que usted les daría a ellos hoy? Dicen por ahí que algo es imposible solo hasta que alguien más lo hace y yo el mensaje que les quiero dejar es que sigan su corazón, que sigan la intuición, que sigan los sueños, pero sobre todo atreverse a soñar, porque en un mundo donde todo el tiempo nos están diciendo qué ser y quién ser, esto es un acto que castra, que limita, en cambio es un acto de valientes el que escoge el coraje, la voluntad, la disciplina para salir adelante, pues se escojan siempre el coraje como un medio de hacer las cosas, atreviéndose a hacerlas y mientras puedan canten, jueguen, rían, sean abiertos mentalmente, flexibles también, sino el camino se vuelve trágico y aburrido y cargar con esa historia adentro no hace que creemos nuevas historias y para mí crear siempre debe ser un placer y a mí me encanta crear nuevos mundos, crear nuevos horizontes y crear a través del trabajo nuevas posibilidades. Doctora Beatriz, muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast, por compartir su experiencia, por enseñarnos de la vida, del emprendimiento, de lo duro que es el trasegar, pero también de lo enriquecedor y de lo formador que es crear empresa en un país como Colombia. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos. Bueno, muchas gracias Carlos y por este momento tan rico lo disfruté mucho, pero quiero aprovechar para darle gracias también a toda Colombia que también decidió apoyarnos en esta pandemia, comenzar a comprar y a sacarnos adelante y eso para mí fue en parte recoger y sentir el amor que todos necesitamos como apoyo para seguir avanzando con el corazón alegre y con el alma en paz. Muchas gracias Muchas gracias doctora Beatriz Muchas gracias a todos los que compartieron con nosotros este podcast los invitamos a que se suscriban a él por Spotify Spreaker o por Apple y a nuestras plataformas en semana.com Muchísimas gracias nos volvemos a ver en una próxima oportunidad Buen día para todos Aquí termina este episodio de CEOs Dinero Los esperamos en una próxima entrega con los líderes detrás de las compañías y organizaciones más importantes de Colombia y América Latina CEOs Dinero una realización de revista Dinero produce milpalabras.com.co Presentó Semana Podcast ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!